Gracias a ustedes, embajador, director, directora, podemos celebrar nuestro aniversario con la estupenda exposición que hoy inauguramos y sobre todo, abrir una puerta al pueblo de México para que conozca la riqueza cultural del pueblo coreano. Nuestra sala permanente de Corea, nombrada la tierra de la calma matutina, crece a partir de hoy con una sección del mayor interés y cuyo tema esencial es la vida social y religiosa tradicional de esa nación. Es un honor estar aquí para inaugurar en este gran museo de las culturas del mundo esta nueva sala museográfica, vida social y religiosa tradicional de Corea, que se suma en la difusión, en la valoración de la cultura de nuestros hermanos coreanos a la sala permanente de Corea que ya existía con el bello nombre de la tierra de la calma matutina. Espero que esta fiesta sea una gran oportunidad para acercar más entre dos culturas tan maravillosas que es México y Corea y también esperamos que la relación entre el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y nuestro Centro Nacional de Patrimonio Intangible de la República de Corea sea duradera y muy productiva. Hoy yo no vengo a decir un discurso, más bien vengo a decir mis felicitaciones y agradecimientos por la ampliación de la sala permanente de Corea del Museo Nacional de las Culturas, que es una muestra más de la gran amistad y hermandad que existe entre Corea y México. Gobierno de México